En el Movistar Arena pasaba una cosa, porque vos tenés... Mirá, pará, esperen, se los voy a hacer con Paint Uy, amigo Se los voy a hacer con Paint para que más o menos entiendan lo que entiendan, ¿ok? Acá tenemos el Movistar Arena, ¿no? Y para todo que vi, todo que vi Suponete, no, como vos no supongo esto, suponete Como vos supongo esto, suponete Y yo estaba acá Sí, así me veía, literalmente así me veía En la foto se puede apreciar ¿Y qué pasa? A ver, Robles, ¿cuál es el desafío? ¿Cuál es el reto? El reto era el siguiente Yo estaba escuchando de fondo lo mismo que ustedes estaban escuchando del show Es decir, yo tenía que tener los in-ears, los auriculares puestos en todo momento Porque si me los sacaba, escuchaba como... ¿Viste cuando agarrás un teléfono y agarrás otro teléfono? Y los pones así, tipo... O así Y tipo, y se escucha... Hola, 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 hola... Y hace como esa interferencia como re loca por delay Bueno Literalmente eso, ¿ok? es como raro es súper raro de hecho los artistas que fueron a probar ahí invitados, se quedaron flasheados con eso, porque era como escuchar escuchar lo que tenés que escuchar y después escuchar lo que viene con delay de lo que está escuchando la gente y era escuchar a la gente cantando a estar escuchando el PA, que es lo que tiene que escuchar la gente, y a la vez estar escuchando lo que yo escucho, o sea es como un montón, o sea literalmente fue un montón, eso fue como el desafío en sí de lo que es el show, lo que pasa es esto los escenarios convencionales, los escenarios típicos están así, acá está el PA que sale para acá acá está el otro PA que sale para acá, y acá está toda la gente y lo que escucha la gente es lo que sale del PA, pero yo estoy acá, no estoy adentro del PA porque el PA es de acá para abajo, ¿entendés? es decir el problema acá, es que acá estaba la gente acá estaba la gente, y yo estaba acá, estaba adentro del sistema de sonido que es lo que escucha la gente, ¿entendés? entonces eso es lo que hace que se complique un poquito lo del tema de la escucha, y si yo me sacaba los auriculares, no hay chance iba a estar cantando todo el tiempo a destiempo, o sea, fuera del tempo de la canción, porque iba a estar escuchando lo que escuchan ustedes es raro es raro de entender, yo sé que es raro pero es como, este era el desafío grande de lo que es de lo que era el Movistar y como estaba planteado, que yo tenía que escuchar lo que escuchaban ustedes a la vez de lo que yo estaba escuchando yo para poder cantar o para poder entonar o para poder estar al tempo de la canción pero bueno estuvo bien igual estuvo bastante bien y 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